Faltan 60 días para que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador termine su periodo de gobierno. Ante esto, el presidente sigue trabajando arduamente para entregar todo en orden a la nueva presidenta de México. Ante este tenor, las mañaneras están aumentando de vistas, ya que millones de mexicanos y extranjeros se enteran a través de las conferencias todo lo que el gobierno está haciendo. Y es ahí donde se dan cita a reporteros de medios locales, nacionales e internacionales, aprovechando los últimos días del presidente AMLO en Palacio Nacional. Hoy, en la conferencia de prensa, llega desde España un reportero para cuestionar al presidente sobre política exterior. Y como todos sabemos, el presidente López Obrador tiene mucha experiencia en estos asuntos. Y es ahí como el presidente AMLO deja con boca cerrada a este reportero de prestigiada agencia de comunicación española. ¡Veamos! Hola, buenos días. Enrique Silla de la Agencia F. Disculpe. Le quería comentar una situación de que Donald Trump avisó hace unas semanas a través de la revista Rolling Stones, bueno, gente de su entorno, de que planea enviar, entre comillas, escuadrones de asesinos a México para terminar con los cárteles y sus dirigentes, aunque sea sin el apoyo del gobierno mexicano. Bueno, ¿cómo respondería el país, su administración, disculpe, ante esta intervención en el caso de que Donald Trump volviese a la Casa Blanca y se diese? Y luego tengo una pregunta más. ¿Tú de qué medio eres? Perdón. De la Agencia F de España. Bueno, ya respondimos a eso. Sostenemos que hay que ver la circunstancia que se vive en Estados Unidos. Hay elecciones y por eso se dan a conocer esas propuestas que buscan obtener simpatía de electores. Hay en estos tiempos electorales más retórica, no quiero usar otro término, que de costumbre. Hay mucha pasión. Sin embargo, ya cuando terminan las elecciones y se constituyen los gobiernos, ya son otras las políticas y las prácticas. Aquí en México, antes se acostumbraba a que se ofrecía y se ofrecía y se ofrecía. Llegaba un candidato a un pueblo y les decía, les voy a hacer un puente. Y le decía a la gente, pero si aquí no hay río, les vamos a hacer el río. Entonces, ahora se habla demasiado, pero yo tengo la experiencia con el presidente Trump que cuando estuvo en el gobierno fue respetuoso de nuestra soberanía. Bueno, ellos saben que ya México, por los gobiernos que habían anteriormente, no es un patio trasero. Ya saben bien que la relación con nosotros se tiene que dar en un pie de igualdad. México es un país libre, soberano, independiente. Y nosotros no permitimos la subordinación frente a ningún gobierno, sea chino, ruso o estadounidense. Entonces, somos independientes. Somos libres. Por otra parte, también le quería preguntar sobre la situación en Venezuela, porque esta mañana se reúne la OEA para abordar la situación postelectoral que se vive en el país. En paralelo, el Centro Carter, que fue uno de los únicos observadores que estuvo en el país durante las elecciones y previamente, denunció que no se pueden catalogar de democráticas y que además faltaron garantías, tanto en el proceso durante la misma jornada como en el proceso previo. ¿Qué espera usted del encuentro donde también asistirá Alicia Bárcena en la OEA? ¿Cree que puede aportar luz, arrojar luz en este asunto? Y también, ¿qué opinión le merece el posicionamiento del Centro Carter? ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo tengo la información que Alicia Bárcena, la Secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA. Y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Mago, al Mago, ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada. Entonces, ¿para qué vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país de América Latina y a cualquier, de cualquier país del mundo. Entonces, ya basta con eso. Ya basta con el intervencionismo. Los problemas de Venezuela se han estancado, no se les ha encontrado salida, porque es mucho el injerencismo. se meten del extranjero, no solo los gobiernos, los medios. ¿Tú de qué medio eres, perdón? De la Agencia EFE de España. Es mucha la intromisión. Y en el caso de los medios, no solo de México, sino del mundo, hace falta más profesionalismo, más objetividad, más equilibrio. Porque se inclinan mucho de un lado o de otro. Y no son los medios convencionales solo o las agencias. Y ahora las redes sociales están como tomadas también. Entonces, hace falta democratizar los medios. Esa es nuestra postura. En cuanto a lo de la Fundación Carter, pues vamos a esperarnos. Yo creo que se deben de presentar pruebas. Las actas. Pienso que deben de tener actas, aunque la elección se ha llevado a cabo de manera electrónica. Pienso que en el procedimiento hay actas, hay constancias para saber qué sucedió. Bueno, porque nos quedamos, por un lado, en el 80 por ciento de los resultados en general de una de las partes. Y ayer está lloviendo que otra de las partes, también como 80 por ciento, pero así, en un cuadro, como una gráfica. No, tiene que haber actas. Y entonces vamos a poder decidir en definitiva. Pero sí ayudar a todos, esperando que se tengan pruebas y también respecto a la autoridad electoral de Venezuela. Para terminar, usted ya sé que ha dicho que prefiere esperar a que se conozcan los resultados definitivos y que salgan las actas, el pronunciamiento que ha dicho. Pero yo quisiera poner encima de la mesa la denuncia que usted hizo en 2006 de un fraude electoral ante Fox, que acabó siendo el presidente en el periodo 2006-2012. Ahora la oposición venezolana denuncia un fraude en manos de Maduro que le podría llevar a revalidar su presidencia. ¿Cree que se podría estar dando el fraude que usted vivió o que denuncia que vivió en Venezuela? No tengo elementos, o sea, no hay pruebas en el caso de Venezuela. Nosotros sí teníamos muchas pruebas. Para empezar, oficialmente se habló de que había obtenido Calderón y el PAN una ventaja del 0.5. Creo que 200 mil votos, 240 mil. Entonces pedimos que se contaran los votos y se negaron. Y además dimos a conocer muchas pruebas de fraude. En Guadalupe, en Nuevo León, en una casilla, en donde estaban inscritos en ese entonces, creo que 400 ciudadanos, el PAN, Felipe Calderón, obtuvo 600 votos. Y eran 400 ciudadanos. En otra casilla, igual, en San Luis Potosí, en la Huasteca, lo mismo. y no quisieron contar los votos. Y también ningún país extranjero, ningún gobierno extranjero pidió transparencia. Los corresponsales en ese entonces, ahora ya no. Este, todos a favor del fraude, los pseudo-intelectuales mexicanos, todos a favor del fraude, los abajo firmantes. los mismos, Aguilar Camín, Krause, Castañeda, los mismos dieron a conocer en un manifiesto de que no había habido fraude, de que las elecciones habían sido libres y limpias. Luego que tuvimos encima una guerra sucia, trajeron a publicistas, un publicista famoso que todavía debe andar por ahí, Morris, que fue el que acuñó la frase de López Obrador un peligro para México y también Sola de España, que también debe andar por ahí, haciendo lo mismo. pero un gran fraude. Entonces, nosotros en el caso de Venezuela lo que queremos es que haya pruebas que se muestren en las actas, que haya transparencia y una cosa que es muy importante que tiene que ver con todos los hermanos venezolanos, que no haya violencia, que no haya violencia, que se emplace a las autoridades electorales a que den todos los resultados y que se espere lo que planteen si no hay acuerdos, si no están conformes, deben haber instancias judiciales, hay que acudir a todas las instancias legales, pero no comenzar la confrontación y la violencia, eso no, esperar. Nosotros cuando nos robaron la presidencia la primera vez convocamos aquí al Chócalo y presentamos escritos, le mandé una carta, ayer la leímos o leímos un fragmento a Felipe Calderón, le dije que si no se contaban los votos iba a quedar la sensación de farsa y de que cuando se hace un fraude esa mancha no se borra ni con todo el agua de los océanos. Nada más que estaba este embelecido buscando el poder por el poder. Llegó a decir en una entrevista cuando le preguntaron sobre la guerra sucia de que todo era válido incluso una frase memorable ¿no? El hay gasido como hay gasido entonces ¿qué sucedió? Como no obtuvo legitimidad en las elecciones como fue impuesto eso presidente espurio quiso legitimarse declarando la guerra al narcotráfico lo primero que hizo cuando entró al gobierno creo que al mes fue ponerse un chaleco una casaca militar que hasta le quedaba grande parecía el comandante Borolas y fue allá a la tierra caliente ¿sí? a Patzingán y ahí se aventó un discurso este y declaró la guerra al narcotráfico y nos metió en un problema que todavía estamos padeciendo pero además pone como secretario de seguridad pública a García Luna y lo convierte en su hombre fuerte que mandaba más que otros acabo de escribir en su memoria que estaba en ese entonces de presidente en Francia Sarkozy de que cuando le toca hablar con Calderón y estaba ahí García Luna dice Sarkozy que le daba la impresión de que el presidente era García Luna fue cuando vivimos un narcoestado entonces imagínense el daño de un fraude electoral lo que ocasiona el querer imponer y no respetar la voluntad de los ciudadanos vamos a estar nosotros pendientes de todo lo que esté pasando y vamos a a pronunciarnos vamos a estar Gracias por ver el video.